Hemos utilizado el 4% en educación para convertir las escuelas en comedores económicos, como yo lo he llamado. Donde solamente el interés y el avance que hay de las famosas tandas extendidas es que los muchachos comen 3 veces al día. Es lo único nuevo y que lo mantienen hasta las 3 de la tarde ahí. Pero no hay una metodología educativa, no hay un plan educativo para que ese joven avance y tenga la creatividad que ahora mismo es lo que caracteriza a la educación mundial. Creo que 900 millones de pesos que se han invertido en la educación en los últimos años han sido ineficaces, quizás mal colocados. No hay un plan porque señores, estamos hablando, no como dijo uno tratando de defenderse, que nos estaban comparando con países desarrollados. Porque también mi compañero dice que yo a veces me comparo con países desarrollados. Pero resulta que aquí cuando la cosa está mal, lo comparan con países malos. Pero cuando está bueno, lo comparan con países desarrollados. Ah, así sí es bueno, ¿verdad? Pero cuando la cosa es que la cosa está mal. Entre los 10, 12 países latinoamericanos que tomaron la prueba también PIXA, nosotros quedamos en último lugar, hasta por debajo de Panamá, en todo, ciencia, matemática y en todos los demás. Yo creo que este es un momento no de buscar culpables, no tratar de ocultar esas estadísticas, porque las estadísticas son buenas cuando me favorecen, pero son malas cuando me desfavorecen, en un momento político proselitista. Ahora, vamos a sentarnos y el Estado tiene que ponerse los pantalones para ver qué se está haciendo con esa inversión en la educación en este país. No podemos, no podemos pensar que la educación es una inversión en bloques mal hechos y en sueldos de funcionarios políticos y maestros. Eso no, así no es que se avance en educación. ¿Qué avanzamos en educación? Que ahora todo el mundo quiere ser profesor porque gana bien. ¿Y los muchachos? ¿Y la educación en sí? ¿Y la educación en sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo creo que no es el 4% nada más que necesita la educación. Aquí la educación tiene que llegar al 8%, porque los países no avanzan sin educación. Pero así, convirtiendo las escuelas en comedores económicos, que los muchachos lo que van es a comer y abotezar desde 12 a 3 de la tarde, abotezando en una escuela, haciendo nada. Así que vamos a avanzar. Así es la revolución educativa, dándole a los tres golpes, a los muchachos, a las tres comidas. Eso es revolución educativa. Yo creo que sacaron cero en esto, lamentablemente, Danilo Medina. Tú que enalbolado, primero la visita sorpresa y la educación, y la educación como tu estandarte de avance, esta prueba te dijo, te equivocaste, Moreno. Aquí no se ha hecho nada en educación para avanzar, ni nada para mejorar el sistema educativo dominicano. Mira, Sergio, y amigos televidentes, en ese mismo orden, hay algo que yo creo que, ojalá y así sea, ya se resolvió el caso, como yo decía ayer, del famoso César Lausador, que era lo que tenía, digo yo, en vilo, este país, dos cosas. César Lausador y la campaña política que viene en febrero. Tiene este país en vilo, que no solamente esos dos temas. Bueno, como ya se resolvió el problema de César, del caso de César Lausador, yo me imagino que ahora, me imagino yo que ahora, pues nuestras autoridades le van a prestar la debida atención en los tantos problemas que tiene este país. Y ese que señala Sergio Romero, y el que tenga el tapete ahora mismo, que es el caso de la educación, que estamos en un lugar extremadamente privilegiado, en último lugar, como el país menos, donde los estudiantes están menos preparados. Precisamente que acabamos de salir, hace cuánto, 10, 12 años, que en el país se aprobó, que se destinara el 4% del Producto Interno Bruto para dedicar la educación. 900 millones de pesos de gastos. Entonces, ahí están los, ¿dónde están los resultados? Y las autoridades, ¿qué dicen ante eso? ¿Qué dice el Ministro de Educación, Peña Mirabal? ¿Sí que se llama? Peña Mirabal, ante esa situación. ¿La ADP? Claro, no solamente el Ministro de Educación. ¿La ADP? El sector, en sentido general, todo lo que son parte del sistema. Ahora todo el mundo quiere ser maestro porque gana cuarto. Entonces, ¿dónde están los resultados? Sí. De ese 4%. Se hablan de que es un 8, debe de ser un 50, no debía ser ninguno. No debía ser... Es que el más mínimo peso que se invirtiera en educación o cualquier otro ministerio, se deben ver los resultados. Pero sobre todo en esa parte tan importante que es la que más, que es el soporte, la formación, la educación, es el soporte que le va a pedir a usted desarrollarse como ser humano y a su vez como sociedad. Entonces, hay que verlo desde otro punto de vista. Recuerden que cuando Balaguer, Trujillo Balaguer, se decía que mientras más ignorantes éramos, más fácil es de dominar, de tener control absoluto de la población. Entonces, tal vez es un poquito diferente, pero por ese camino es que nos llevan. Hay que exigirle a las autoridades, al ministro de Educación, ADP, profesores, todo el que esté involucrado en el sistema de educación en la República Dominicana, preguntarle, ¿qué está pasando? El Estado de Biodía está hoy. Tenemos los estudiantes menos preparados del mundo. Del mundo. Entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que tenemos las peores autoridades educativas del mundo. Y no me venga con pobreza, porque Perú es más pobre que nosotros. Tenemos los peores profesores del mundo. Claro. Porque eso es una cadena. Claro. Pero venga acá. Oh, oh. Tenemos las autoridades más ineficaces y los profesores más malos del mundo. Ahora vamos a justificar, los profesores van a justificar que la poca formación y educación de los estudiantes, el poco rendimiento, es porque hay una tanda extendida y no la han llevado, no se ha estructurado de manera que puedan invertir ese tiempo en cosas. Señores, pero este país, en mi niñez, y hacíamos de primero a tercero, con una latica, llevábamos a la escuela con una latica a aprender y se enseñaba y la educación era superior. Entonces, tenemos que revisarnos. Eso es. Tenemos que revisarnos. Así no vamos a ser patria. Por eso es el sistema, todo, todo lo que tiene que ver, que esté involucrado en eso. Somos todos. Así es cuando hablábamos nosotros, antes de ayer o ayer, bueno, el tema que trajo Alberto Vázquez, hablando de la violencia contra la mujer. O sea, no es el procurador, no son los jueces, somos todos que tenemos que involucrarnos para poder salir a flote, somos todos para lograr eliminar de golpe y borrazo ese flagelo. Ahora tenemos que involucrar en el asunto de la formación, pero el estandarte delante de los comandantes, quienes manejan los recursos, ¿cuántos son? 900 mil, ¿cuántos millones de pesos que se han invertido? ¿Invertido o no? 900 millones mal invertidos. Que se han gastado. Ah, esa es la palabra. Que se han gastado. Señores, él buscó la palabra ideal en el idioma, se han gastado 900 millones de pesos, no se han invertido en educación 900 millones de pesos. Excelente. Entonces, eso no lo está diciendo la ADP, eso no lo está diciendo la oposición, eso lo está diciendo este estudio, que hace esta institución, que no solamente está República Dominicana, sino gran parte del mundo. Guatemala, Mala, Panamá, Perú, Costa Rica, Chile. La posición en matemática, lectura. Último lugar. No, no. Como diría Quinito, somos primeros si voltean la fila. Entonces, así no podemos hacer parte, pero vamos para febrero, vamos a seguir eligiendo. Claro, no, no. Lo que nos merecemos nosotros. Claro, porque es un país, ¿cómo va a ser que unas autoridades que tenemos ahora, y no solamente es la que tenemos ahora? Nosotros somos un país tan especial, que en febrero son las elecciones, estamos a un mes y pico de las elecciones, y todavía están negociando. ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿A quién vamos a llegar a negociar? Porque es un negocio. Porque es un negocio. ¿A quién llevo? Aquí no hay ideología, aquí no hay desarrollo, aquí es un negocio. Porque yo lo que te digo, que no son solamente estas autoridades de ahora, son todas las que han pasado, y las que han venido hace más de 20 años, que no le importa el país, no le importa la educación, no le importa la salud, no le importa nada. Solamente estoy, me quedo o vengo.